Dios es Padre María, que la herencia es gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito, y su fruto, y el mundo entre Jesús. Santa María, venga de Dios, venga por vosotros pecadores, la vida y la vida, venga por vosotros pecadores, y el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarles a que, en sus libretas, apunten estos tres pensamientos, que son el eje de todo nuestro día de retiro. Todo este día de retiro, tiene como columna vertebral, tiene como eje fundamental, una especie de trenza. y esa trenza tiene tres pensamientos. El primer pensamiento es de Santo Tomás de Aquino, y los otros dos son de la Biblia. primer pensamiento, el de Santo Tomás, dice así, para que lo tengan ahí, y esto nos va a servir de línea para todo el día. El bien de la Eucaristía, el bien de la Eucaristía, proviene de lo que se contiene en la Eucaristía, que es el mismo Cristo. Ese es el mismo Cristo. Ese es el punto número uno. Por consiguiente, de ahí van a salir toda una serie de consecuencias. ¿Qué significa ser adorador? ¿Por qué la Iglesia necesita muchos adoradores? Entonces, primer pensamiento. Todo el bien de la Eucaristía proviene de lo que se contiene en la Eucaristía, que es el mismo Cristo. Segundo pensamiento. Es una invitación que nos hace el apóstol San Pedro en su primera carta. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Esa invitación a crecer hoy es muy necesaria, porque es la que nos va a sacar del conformismo. Es la que nos va a sacar de la pereza, de la comodidad que nos aprisiona, de la mediocridad. La invitación de San Pedro es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Es como si nos estuviera diciendo este apóstol, no te conformes, no te conformes. Algo parecido también nos dice San Pablo en la carta a los filipenses. Dice Pablo, es la misma idea. A donde hayamos llegado, sigamos adelante. Es la invitación a crecer. Entonces, primer pensamiento el de Santo Tomás. Todo el bien de la Eucaristía proviene de lo que se contiene en la Eucaristía, que es el mismo Cristo. Segundo pensamiento de San Pedro. Crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. El tercer pensamiento es de nuestro Señor Jesucristo. Ese tercer pensamiento es el Padre. Vamos a escribirlo como Dios Padre. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esa es una frase de Cristo en el capítulo cuarto del Evangelio de Juan. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, esas tres frases, la de Santo Tomás, la de San Pedro y la de Jesucristo, son el eje de nuestro día. Repito la última. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por consiguiente, ya tenemos puesta como la base, como la columna de nuestro retiro. Ahora vamos a sacar la primera consecuencia en esta primera charla. Es lo que aparece aquí en el tablero. Yo les leo. Para los que están adelante es cómodo leerlo. Para los que están atrás les sirve de examen de optometría. Dice, encuentro transformante. Y luego aparecen cinco palabras. Si quiere escríbanlas para que luego se puedan ir concentrando en la predicación. Encuentro transformante. Encuentro transformante. Y luego están estas cinco palabras. Sana, libera, perdona, enseña, perfecciona. Esas son las cinco palabras que tenemos en nuestro tablero. Y esto es para la primera, la primera predicación. Observa esto. Si en la Eucaristía se contiene el misterio de Cristo. El que se encuentra con la Eucaristía se encuentra con Cristo. Y por eso lo que estamos describiendo es cómo es un encuentro con Cristo. ¿Qué hace Cristo cuando se encuentra con la gente? Y ahí tenemos esos cinco verbos que resumen preciosamente la misión del Señor. Lo que Él realizó. ¿Qué hacía Cristo cuando recorría Galilea? Galilea. Cuando recorría Samaría. Cuando recorría Judea. Cuando iba por todos esos pueblos. Cuando estaba en contacto con grandes multitudes. O también. Cuando tenía conversaciones con personas específicas. como Saqueo. Como la Samaritana. Como Simón el Fariseo. Como el Centurión. ¿Qué hacía Cristo? Lo que Cristo hace es un encuentro transformante. Vamos a explicar cada palabra. Yo pienso que Dios nos está regalando una oportunidad magnífica en este retiro. Y yo bendigo al Señor por toda la obra de los adoradores eucarísticos en la arquidiócesis de Bucaramanga. Todo ese apostolado de adoración. Porque vamos a ir. Durante todo el día vamos a hacer un recorrido pedagógico. Para aprender. Para sentir el fuego. Esto es luz. Para el entendimiento. Pero es fuego para tu corazón. Nuestro propósito en este encuentro. No es solamente aprender cosas. Que espero que sí aprendamos algunas. Sino es. Fuego. Que salgas con ganas. ¿Ganas de qué? De adorar. De servir. De amar. De perdonar. De evangelizar. Entonces vamos palabra por palabra. La palabra encuentro es muy importante. Hace unos meses murió un Papa al cual muchos quisimos muchísimo. El Papa Benedicto. Benedicto decimosexto. Y el Papa Benedicto. Resumía la vida cristiana entera. En la palabra encuentro. Según sus palabras de Benedicto. El cristianismo. No es en primer lugar. Un conjunto de doctrinas. O una ética. Por supuesto que la doctrina es importantísima. Y el mismo lo enseñó. Y fue un gran maestro. La ética es importantísima. La ética es importantísima. Pero más allá. De tener ideas claras. O de practicar unas virtudes. El cristianismo es el fruto de un encuentro. Y por eso cada encuentro. Con el Señor. Cada encuentro con Cristo. Renueva tu vida cristiana. Te haces más. Más. Más de Cristo. Con cada encuentro con Cristo. Hay una comparación muy bonita. Que es muy chistosa también. Y es una comparación con el noviazgo. Entonces yo lo voy a contar como si fuera una anécdota. Pero en realidad pues es una historia. Una especie de parábola. Yo lo cuento como si fuera una historia. Me encontré con mi amigo Rodrigo. Teníamos como 12 años de no vernos. Y la última vez que nos vimos él me habló de su novia. Una muchacha a la que él quería muchísimo. Se llamaba Michelle. Y entonces. Bueno Rodrigo. Y hablamos de muchas cosas. Y le digo. ¿Y qué hay de Michelle? No. Seguimos siendo novios. Ya eso me extrañó. Ya 12 años de noviazgo. Yo dije. Está larguito. Está larguito ese noviazgo. Seguimos siendo novios. Ah. Pero. Pero ella iba a viajar. Sí. Ella viajó. Ella viajó. Ella se iba para Canadá. Ah. Y tú. No. Yo he estado aquí. Yo he estado aquí en Colombia. Yo me siento bien aquí. Aquí es donde me aman. Aquí tengo mi trabajo. Ah. Pero ella no ha vuelto por aquí. No. Ella no ha vuelto a visitarme. Tú vas para allá. No. Yo tampoco voy. Ya. Chistoso. Pero. No, no. Ya varios años que no nos hablamos. Zijijijijiji. Y acabamos. Por eso le dije que era chistoso. Y entonces dice uno. Está raro. Está raro. Está raro ese novio ayer. como 10 años sin hablarse, sin verse sin un abrazo, sin un beso, sin un te quiero pero seguimos siendo novios eso somos nosotros con Cristo no te visito, no te veo, no te gasto tiempo lo que a mí más me duele lo que a mí más me duele del descuido en la adoración perpetua es esta frase que ojalá la pongan por ahí en un rinconcito pero pónganla con una X de tristeza a ti no te gasto tiempo a ti no te gasto tiempo esa es una frase terrible y no la decimos con las palabras porque si la dijéramos con las palabras caeríamos en cuenta de la barbaridad que estamos diciendo ¿sabe cómo la decimos? con las obras a ti no te gasto tiempo no tengo una hora para ti yo no voy a gastarte tiempo a ti como esa muchacha que se fue para Canadá ella no le gasta tiempo a su novio de Colombia no le gasta tiempo, no le gasta una llamada ella no le gasta un chat ella tiene otras cosas que hacer y él tampoco él tampoco entonces la mediocridad se mete en la vida cuando nosotros perdemos la palabra encuentro el encuentro es el que te va transformando eso se nota en el plano de la fe pero eso se nota también en el plano de las relaciones interpersonales como el noviazgo ese noviazgo entre comillas de Rodrigo y Michelle ¿qué noviazgo es ese? eso es lo que podríamos preguntar nosotros ¿qué vida cristiana es esa? si yo no le gasto tiempo a mi señora el encuentro te va transformando este año Dios me concedió ya cumplir 31 31 años de ministerio sacerdotal por bondad de Dios 31 añitos en 31 años ya uno ha visto muchas cosas muchas parejas a mi me parece bello me parece muy bello ver como las parejas van cambiando con el tiempo a base de qué de convivir de escucharse a veces de discutir a veces de disgustarse y luego reconciliarse y luego entenderse y luego pedirse perdón y van cambiando entonces ese hombre que al principio de la relación quizás únicamente pensaba en él pasa el tiempo y si el matrimonio sobrevive que ese también es otro tema pero si el matrimonio sobrevive pasa el tiempo y ese hombre y ese hombre ha cambiado su manera de ser el contacto con su mujer el tratarla a ella el escucharla el aprender a escucharla esta mujer se enfermó él tuvo que atenderla durante un par de meses eso lo cambió a él porque él era muy egoísta al principio solo pensaba en él pero cuando ella se enfermó y cuando él tuvo que atenderla salió un poquito de sí mismo el encuentro te va transformando los papás educan a los hijos esa es una transformación pero los hijos también transforman a los papás los hijos también los cambian yo me acuerdo una amiga mía que murió prematuramente una señora era muy de Dios que nuestro Señor la tenga en su gloria y ella me decía yo aprendí lo que era amar no cuando me enamoré no con el primer beso ni siquiera cuando me casé sí yo sé que yo amo a mi esposo yo sé que él me ama pero nada me enseñó tanto del amor como tener un hijo ¿por qué lo decía? ella me decía eso porque figúrese que eso lo saben todas las mamás por preguntar levanten la mano las que son mamás por favor una gran mayoría bendito Jesús levanten la mano los que son papás por favor un buen número también ¿qué pasa? eso lo saben mejor ustedes que yo ¿qué pasa cuando llega un bebé? sobre todo en los primeros días el bebé ni siquiera sonríe el bebé te obliga a salir de ti mismo cuando la hija de esta señora que les cuento cuando la hija se casó y quedó embarazada lo primero que le dijo la mamá fue hasta ahí dormiste bien entonces una muchacha no es que esté mal que las muchachas duerman bien es hermoso una chica que duerme bien cuida su piel tiene un cutis perfecto está saludable y hay que amar los cutis perfectos hay que amarlos pero también hay que amar los cutis imperfectos hay que amar los cutis y los rostros con esa piel perfecta pero también hay que amar las arrugas porque a veces las arrugas son las señales de los trasnochos de las preocupaciones de los cuidados hay una mirada que van adquiriendo las abuelitas que es una mezcla de que casi no ven y con esos ojos ya casi no y una mezcla de la ternura para mirar a los pequeñitos ustedes se cuentan que las abuelitas van tomando toda una carita si se dan cuenta que levantan así un poquito y tienen como una dulzura mira tu corazón es el escultor de tu rostro escribe eso que te conviene tu corazón es el escultor de tu rostro entonces las abuelitas de tanto estar cuidando nietos enfermos y de tanto acomodarse las gafas y de tanto rezar la novena y de tanto sonreírle a los hijos y de tanto aconsejar a los amigos y las amigas van adquiriendo carita una carita que se llama carita de abuela ya varias la tienen aquí carita de abuela y esa es bella es que nos hacen creer que la única belleza es la de las supermodelos operadas no hay la belleza de la mujer o del hombre que se ha desgastado que se ha entregado esto es para decir que los papás cambian a los hijos pero los hijos y los nietos también cambian a los papás y a los abuelos entonces el encuentro es transformante pero las verdaderas aquí viene otra frase importante las verdaderas transformaciones suceden al ritmo de Dios las verdaderas transformaciones suceden al ritmo de Dios si ustedes tienen que muchas tienen y muchos tienen sus jardines ustedes se dan cuenta que el momento en el que florece una planta es una película en cámara muy lenta como se va formando ese botoncito y van asomando los colores de lo que va a ser la flor pero todavía no sale después se va abriendo se va abriendo se va abriendo pasan días un día está en esa plenitud la flor que linda hermosa encuentro transformante a todos nos gustan los retiros en donde suceden cosas extraordinarias yo estuve una vez en un retiro en Paraguay un retiro carismático hicimos una oración por la gente yo he contado esta historia varias veces hicimos una oración por la gente oración de poder por la gente Espíritu Santo de Dios ven sobre esta asamblea orando con fuerza cientos de personas orando 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 de repente una persona se va desmoronando se va como cayendo como desmayando eso lo llaman los carismáticos yo también soy carismático descanso en el espíritu se fue cayendo la persona así como cuando uno está en una conferencia y se va cayendo pero esto estaba en el pie bueno y yo ahí estaba metido en mi oración yo estaba ya metido como en la mitad de la trinidad perdón la palabra orando 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 cuando acabamos la oración se habían caído entre comillas caído 11 personas un muchacho que estaba ahí que había visto todo eso me dijo padre que oración poderosa se le cayeron 11 pero cuando vino el padre Julano me dio otro nombre cuando vino el padre Julano se cayeron como 40 entonces este hombre medía el poder del padre por el número de los desmayados a todos nos gustan esos congresos donde hay así el milagro donde hay la llamarada donde hay el descanso en el espíritu pero sabe una cosa los procesos de Dios muchas veces van despacio no es que Dios no haga milagros Dios los hace y de hecho vamos a tener una oración también al final de esta predicación vamos a tener una oración pidiendo sanación necesitamos sanación hay que pedirla y que Dios haga todos los milagros que quiera pero tengamos presente que el encuentro transformante sucede a la velocidad de Dios y esos son los encuentros que más duran porque a veces hay una llamarada y después se apaga y esa es una de las cosas bellas que tiene el apostolado de la adoración perpetua que la adoración perpetua no funciona tanto por llamaradas sino funciona como diría mi mamá que Dios la tenga en la gloria funciona como el arroz si yo le digo a usted estoy de una fan terrible mujer estoy de una fan pero bárbaro hágame un arroz en un minuto no se puede pero no tiene hay un fuego una llama una estufa alguna cosa si la hay pero el arroz no sale en un minuto entonces algunos corazones necesitan fuego lento y el fuego lento es el que produce el mejor sabor por eso yo he visto que ahora hay unos restaurantes donde le hacen propaganda a comidas que las hacen muy lentos carne cocción lenta no es un asado rápido no es carne cocción lenta entonces le pregunté a una amiga porque yo no sé nada de cocina le pregunté a una amiga cómo era eso de cocción lenta y me dijo hay carnes que las cocinan seis ocho horas claro es muy lento muy lento pero es para que se cocine en su jugo y es la carne que se supone que queda más blandita con mejor sabor no sigo hablando de comida porque está muy temprano entonces cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene que dar su punto como dicen las señoras en la cocina tiene que dar su punto y aquí va uno a la adoración perpetua a un encuentro transformante pero no voy a esperar una llamarada voy a esperar el fuego lento el fuego lento del espíritu el fuego lento que me va transformando que me va haciendo otra persona mi vocación se formó así hay en Bogotá una parroquia que se llama la parroquia de Corpus Christi ya usted se da cuenta por el nombre de que se trata la dirigen los padres sacramentinos fundados por San Juan Eymar y desde siempre ellos han tenido una capillita del Santísimo mi universidad la Universidad Nacional de Colombia queda cerca de esa parroquia la sede de Bogotá cuando el señor empezó a llamarme y a transformarme yo me iba para allá yo me iba para allá ¿a qué? a que me cocinara el señor a fuego lento allá el señor yo decía algunas oraciones a veces no sabía ni decir nada a veces me quedaba callada a veces un rosario a veces leía un pedacito de la Biblia el señor estaba cocinando mi corazón un día estando en la capilla del Santísimo de la parroquia Corpus Christi Barrio Nicolás de Federmann ciudad de Bogotá un día una luz una luz ¿cuál fue esa luz? y si yo dejo todo y me voy ya a servir a Cristo y aquí me tiene ese es el fuego lento ese es el fuego lento y yo le comentaba a César y a otros amigos yo les comentaba ¿por qué yo le creo al fuego lento? claro repito que Dios haga todos los milagros que quiera y alabado sea su nombre pero hay que tenerle mucha confianza al fuego lento porque yo tengo mi experiencia y mi experiencia ¿cuál es? por la misericordia de Dios desde el día de esa resolución en la capilla de los padres sacramentinos nunca he dudado de mi vocación nunca debilidad pecado incoherencia todos tenemos incluyéndome por supuesto pero que yo en algún momento diga voy a dejar mi vocación me dedico a hacer otras cosas ¿por qué no pongo un puesto hombre una pizzería en Provenza? una fábrica de tornillos ¿por qué no poner una fábrica de tornillos? o como un amigo que dijo mire con esto el cambio climático el negocio ahora son las tapas para volcanes organizar tapas reforzadas para volcanes no yo no he sentido ganas de poner un negocio de tapas para volcanes pero ¿a qué lo atribuyo? la misericordia de Dios la intercesión de María Santísima pero es que mi vocación se cocinó a fuego lento y se cocinó ¿cómo? con el fuego del Santísimo el Santísimo es el fuego lento que usted necesita para tener un encuentro transformante y eso no lo reemplaza nadie nadie la presencia no se reemplaza con nada esa frase que parece tan sencilla es muy profunda escríbala por ahí la presencia no se reemplaza con nada y ustedes se cuentan que eso es así piensen una fecha que haya sido muy importante en su vida cada uno de nosotros tiene fechas muy importantes fechas muy importantes un cumpleaños o cuando usted se graduó de la universidad o quizás un aniversario de bodas o el matrimonio o alguna cosa todos tenemos fechas importantes piensa en una fecha importante suya no sigo hasta que no la piense piense piensa no veo que esté pensando bueno yo hago de cuenta que ya la pensó esa fecha importante vamos a suponer el día del matrimonio una fecha muy importante que no vaya a pasar aquí como me pasó como me pasó con una amiga en Bogotá que le digo yo estábamos hablando de fechas felices y ella me dijo yo tengo dos fechas felices en mi vida primero el día que me casé un día muy feliz y segundo el día que me salió la nulidad yo dije Nelson prudencia prudencia bueno pero sigamos con el cuento entonces una señora vamos a suponer una señora que si está contenta de su matrimonio y resulta que ese día es inolvidable y ella tuvo una amiga desde su infancia pero amiguísimas de esas amigas pues incondicionales que han pasado por todas las historias se conocen la vida el día del matrimonio no llegó la amiga esta no llegó y luego habla pues siempre dolida que te pasó porque no llegaste a mi matrimonio no sé no puse el despertador no sé que me pasó la presencia no se reemplaza con nada ninguna explicación ninguna explicación sana una ausencia ninguna ninguna explicación sana una ausencia ninguna ausencia ningún regalo reemplaza una ausencia por eso esos papás que cuando llega fin de año empiezan a darle regalos a los hijos regalos costosos como para reemplazar todo el tiempo que no estuvieron con ellos a ver vamos a darle el último teléfono al muchachito a ver vamos a darle unas vacaciones vamos a darle la última playstation la ausencia no se reemplaza con nada ninguna explicación sana una ausencia eso lo entendemos nosotros porque nos duele si un amigo nos ha fallado pero por qué no le pasamos el micrófono a Cristo dejemos de quejarnos nosotros y pasemos el micrófono a Cristo que tal que Cristo con el micrófono pasemos el bael que tal que Cristo hablara de nuestras ausencias que tal que Cristo hablara de nuestras ausencias que tal que Cristo nos hiciera esta pregunta ¿cuándo me visitaste tú? ¿tú? no es que llegaste a misa con otro poco de gente con los amigos con la familia o por cumplir el precepto dominical ¿cuándo viniste a verme tú? ¿cómo se visita un amigo? ¿cómo se le da tiempo? al que es importante una de las características más bonitas de la amistad es la gratuidad usted necesita un motivo especialísimo para llamar a una amiga ¿no? por eso a veces la gente llama hola ¿qué más amiga? ¿qué haces? no aquí bien ¿y usted ¿qué hace? o sea aparte desocupadas pero lo que quiero decir ¿qué es? no se necesita un motivo si usted le llega una llamada y es una llamada de su amiga o de su amigo con cuidado que no sea el amiguito sino sea el amigo si le llega si le llega una llamada usted no 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 necesita un motivo el hecho de que sea ese amigo que es especial ese novio esa novia ese esposo esa esposa el hecho de que sea él ya ya ese es el motivo el motivo el motivo yo necesito necesito más motivo yo no necesito tener un problema para ir a buscar a Cristo yo no necesito tener una super alegría para ir a darle las gracias a Cristo por supuesto que el día que yo tenga una super alegría pues con más razón lo voy a visitar pero yo no necesito un motivo mi motivo es él la próxima vez que ustedes vayan a visitar al Santísimo díganle esa frase que estoy seguro que a él le encanta escucharla estoy aquí Jesús y mi motivo eres tú mi motivo eres tú no necesito más motivo como dos que se aman dos que se aman y usted porque va a visitar a su novia por fin va a ir a visitar a Michelle ¿por qué va a ir a visitar a su novia? no el motivo es ella es solamente verla estar con ella oírla sentirla presente el motivo es él vamos a culminar esta predicación recordando estos verbos tan importantes de esto que hace Cristo porque no se nos debe olvidar amigos queridos que lo que Cristo hacía lo sigue haciendo por ahí hay una canción que dice o decía esa es por allá del siglo pasado jesucristo jesucristo es el mismo ayer y hoy aleluya aleluya jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos me cantaré que demuestra que demuestra esa canción demuestra que hay mucha gente del siglo pasado jesucristo jesucristo es el mismo ayer y hoy entonces mi encuentro transformante con Cristo es un encuentro que sana que libera que perdona que enseña y que perfecciona hay algo fascinante hay algo fascinante especialmente en estos dos primeros verbos que aparecen aquí que Cristo sana y que Cristo libera si usted mira por ejemplo en el capítulo primero de San Marcos usted se da cuenta que Cristo sana y libera incondicionalmente Cristo sana y libera incondicionalmente el mismo lo dijo en el sermón de la montaña invitándonos a imitar a Cristo imitarlo a el y a imitar a su padre el sol sale sobre malos y buenos la lluvia cae sobre justos e injustos con esto que quiero decir quiero decir que nuestro Señor Jesucristo manifiesta su gratuidad es la palabra aquí clave la gratuidad la manifiesta especialmente sanando y liberando que es gratuidad es el amor que no exige retorno esa es la gratuidad el amor que no piensa en una paga que es lo contrario de la gratuidad la transacción una transacción es yo te doy pero tú me das esa es la transacción y todo el evangelio de Jesús es una invitación a salir de la lógica de la transacción y pasar a la lógica de la gratuidad en la lógica de la transacción está toda nuestra manera interesada de vivir y de obrar la ley del talión es la expresión de la lógica de la transacción ojo por ojo diente por diente poniéndolo en sentido positivo en sentido positivo es al que me sonríe yo le sonrío o lo que dicen otras personas yo por las buenas soy muy bueno por las buenas yo he hecho un estudio estadístico durante 40 años y he descubierto que todas las personas que dicen esa frase son de mal genio todo el que dice yo por las buenas soy bueno fijo mal genio es ese tipo de persona medio amargada como un amigo mío que no nunca tomaba leche o mejor dicho él sí bebía leche pero no tomaba leche como así claro es que al estómago ya le llegaba cumis tipo agrio para mí todo el que dice yo por las buenas soy muy bueno agrio agrio todo se le corta Cristo nos quiere sacar de eso por eso la Biblia está llena de pensamientos sorprendentes que en la lógica del mundo que es la lógica de la transacción no caben por ejemplo eso que nos dice San Pablo respondan con una bendición a los que los maldigan bendiganlos respondan con una bendición es impresionante el cristiano se manifiesta en que tiene el motor adentro que significa esa frase mire la lógica de la transacción tiene el motor afuera usted me trató bien ahora yo la trato bien donde empezó todo afuera como ella me trató bien yo la voy a tratar bien el motor está afuera ah pero es que esa otra me trató mal pues yo la trato mal o sea el motor está afuera lo que sucede afuera le sucede adentro quien es un cristiano el cristiano es el que tiene el motor adentro yo no soy bueno porque tú seas bueno si tú eres bueno bendito sea Dios y bien para ti bien para mí bien para todos pero mi bondad no depende de ti eso se llama tener el motor adentro mi bondad no depende de ti mi alegría no depende de ti mi paz no depende de ti mire ser cristiano 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 es tener un potente motor adentro yo soy alegre si todo me sale bien y si algo sale mal me pongo mal o sea usted es un juguete de las circunstancias usted tiene el motor afuera todo le tiene que funcionar para que usted esté de buen humor todo tiene que estar seguro y tranquilo para que usted tenga paz todo le tiene que sonreír para que usted se sienta contento usted tiene el motor afuera lo grandioso de la vida cristiana es tener el motor adentro y tener el motor adentro es tener adentro la vida de Dios tener adentro la vida de Dios que es lo que nos da el Espíritu Santo es lo que hace posible que yo pueda tener paz aunque yo esté rodeado de contradicción poder tener alegría aunque yo esté rodeado de malas noticias poder tener bendición y bendecir aunque yo esté rodeado de gente que critica y maldice y blasfema esto es ser cristiano si no se lo habían contado ser cristiano es tener el motor adentro si no ha escrito esa frase escríbala y trate de poner allí alguna explicación de por qué es importante el motor adentro porque la revolución la revolución santa que trae el cristianismo la santa revolución del cristianismo se llama el motor adentro claro que cristo no habló de motor cuál es la expresión bíblica está en el evangelio de juana y usted la va a buscar en el descanso o sea en vez de estar comiendo porque la gente come que el refrigerio en vez de comer usted busque la palabra de dios así se quede sin refrigerio ah es que toca que lo busque pues si le doy la cita no la busca pero que dice cristo el motor dice le voy a decir el pensamiento y usted lo busca es el evangelio según san juan y cristo dice que el agua que el nos dará se convierte en nosotros en un surtidor que salta hasta la vida eterna busque eso en el evangelio de juana pero en el momento del refrigerio busque eso que significa eso el agua que yo le daré se convertirá en él en un surtidor que que salta hasta la vida eterna un surtidor que cosa tan bella cristo no dijo la palabra motor utilizó la palabra surtidor o sea tú tienes la fuente adentro eso es lo que hace el espíritu eso es ser cristiano tú tienes la fuente adentro por eso cristo también en el evangelio de juana hace unas promesas que parecen imposibles por ejemplo yo les voy a dar una paz pero no como la que da el mundo yo les voy a dar una alegría completa ¿cómo puede cristo decir eso? ¿cómo es una alegría completa? una alegría completa es una alegría una alegría que no depende de fuera el que para alegrarse necesita un fajo de billetes el que para alegrarse necesita que todos lo quieran el que para alegrarse necesita que la salud esté perfecta el que para alegrarse necesita estar en el país de Alicia y las maravillas el que para alegrarse necesita todo eso nunca va a estar alegre porque el motor lo tiene fuera ¿qué es lo que cristo nos enseña cuando sana y libera? que tú puedes tener el motor adentro porque él nos ama con gratuidad y con gratuidad significa que a través de la sanación y de la liberación a través de sanación y liberación el señor pone en ti el surtidor para que tú encuentres alegría incluso cuando las cosas van al revés hay un pasaje del profeta Abacuc que dice aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador eso traducido al lenguaje de jóvenes modernos significa aunque estén la inmunda yo exultaré con el señor de que nos está hablando el profeta Abacuc en ese pasaje que usted buscará especialmente en el momento del refrigerio de que nos habla Abacuc nos está hablando del surtidor adentro el motor adentro entonces cuando Cristo te sana y te libera te está poniendo el motor adentro sentir la sanación de dios sentir la liberación de dios es sentir el toque de su amor en gratuidad y ese toque de su amor hace en ti un surtidor cuando el pueblo estaba en el desierto tuvo una crisis de sed en la región de Masai de Meribah y dios le dijo a Moisés toma la vara la vara con la que partiste en dos las aguas del marroco toma la vara golpea la roca con la vara la roca con la vara y brotará agua para el pueblo el pueblo no creyó Moisés obedeció pero dudó pero lo hizo golpeó con la vara con su callado su antiguo callado golpeó con la vara la roca y salió agua de la roca tal vez tu corazón está reseco y para mí ese pasaje de Moisés y el mensaje de Cristo sobre el surtidor son una gran enseñanza hermanos queridísimos ¿por qué? porque yo pienso que a veces esa roca reseca somos nosotros y por eso a veces uno no va a la adoración porque uno dice que está reseco y a uno se le olvida que la vara es la que saca el agua la vara de Moisés fue su callado de pastor la vara de Jesús es su cruz Cristo con su vara con su cruz golpea tu corazón lo golpea tu corazón reseco como el mío porque es que además el mundo quiere que nuestros corazones estén resecos Cristo con la vara de la cruz golpea tu corazón y cuando tu corazón se golpea y cuando recibe el golpe de la cruz brota el agua brota el surtidor y por eso cada vez que vas al Santísimo y te golpea la vara de la cruz esa es la relación entre la cruz y la Eucaristía cada vez que vas al Santísimo y te golpea la vara de la cruz crece en ti el surtidor crece en ti el surtidor hay una santa tan hermosa por su humildad llamada Bernardita Santa Bernardita Subirú ella era una jovencita cuando la Santísima Virgen se le apareció en Lourdes y la Virgen le dijo bebe agua y ella pensó que la Virgen estaba refiriéndose a un río que pasa no lejos de ahí se escribe Gave se pronuncia Gav ella pensó que había que ir al río Gav a tomar agua y la Virgen le dijo no, no, no toma agua ¿de dónde? y ella lo que vio era como una especie de pantanito de charquito y entendió que la Virgen le decía que tomara de ahí y ella se quedó extrañada pero en obediencia empezó a cavar un poquito a cavar un poquito y cuando cavó un poquito salió esa agua que hoy es famosa en todo el mundo el agua de Lourdes por eso incluso hacen unas botellitas con la forma de la Santísima Virgen bueno es un poco raro pero es recordando ese milagro el milagro del agua entonces cada vez que tú estás ante el Santísimo tú eres Bernardita Bernardita cavando en ese corazón duro porque tú tienes el corazón duro tal vez como el mío entonces cuando se va cavando en ese corazón hay un momento en el que sale el agua sale el surtidor eso lo hace Cristo cuando sana y libera porque Cristo cuando sana y libera Cristo te está dando la lógica de la gratuidad a medida que esa experiencia de amor va creciendo uno también va tomando conciencia conciencia intrínseca de lo que es el pecado entonces para sus apuntes escriba esta pregunta que es la parte más catequética de esta conferencia que es la conciencia que es la conciencia intrínseca del pecado escriba esa pregunta y ya la vamos a responder que es la conciencia intrínseca del pecado para entenderlo conciencia intrínseca del pecado para entenderlo pensemos que es la conciencia extrínseca usted sabe que extrínseco es lo contrario de intrínseco que es la conciencia extrínseca del pecado es cuando tú no haces alguna cosa porque alguien más te dijo que no es decir tú simplemente estás haciendo caso mire que que música tan suave disfrutemos pero ya la hemos disfrutado bastante a ver ¿quién es? a ver apaguen eso revisen por favor está muy bonita esa música pero hay que apagarla a ver sigan revisando estas son las interrupciones interesantes bueno esté atento porque seguramente va a volver a sonar si es la dian vuelve y llama seguro la conciencia extrínseca es cuando uno ha oído que algo está mal que eso es lo que le pasa a mucho joven y no tan joven cuando oyen algunas cosas entonces oyen por ejemplo que la marihuana está mal ¿por qué? ¿por qué va a estar mal? no le estoy haciendo mal a nadie ¿por qué va a estar mal? y es posible que la persona no fume marihuana pero por dentro está pensando eso no tiene nada de malo hoy pasa eso hoy hay una desorientación moral muy grande por ejemplo en estos temas de género una desorientación total bueno pero si un par de lesbianas se quieren se tratan bien tienen sus expresiones de cariño allá a ellas yo no me meto en eso ¿qué de malo tiene eso? como decían en una marcha de estas que llaman del orgullo gay decían love is no sin el amor no es ningún pecado ¿qué problema hay? entonces mucha gente cuando tiene confusión moral la gente en su confusión moral tiene una idea extrínseca extrínseca del pecado entonces idea extrínseca ¿qué es? la iglesia dice que eso está mal la iglesia dice que para la iglesia nada sirve pues para la iglesia todo lo critica la iglesia no le sirve nada esa es conciencia extrínseca pero cuando uno empieza el camino del encuentro transformante cuando uno empieza el encuentro con el amor de Dios hay un momento en el que se da la conciencia intrínseca es que no es porque otro me lo diga es que no es porque aparezca en un catecismo no es por eso es que yo sé es que mi conciencia que estaba muerta ha resucitado y mi conciencia resucitada me hace ver que de verdad es pecado y cuando llega la conciencia intrínseca del pecado se da este otro verbo ahora si necesito no por costumbre no porque me lo dijo mi mamá no porque lo dijo el cura de la parroquia es que yo necesito el perdón conciencia intrínseca es la convicción profunda pero si la persona no ha recibido unos grandes baños de amor del amor de Dios es muy difícil que tenga esa conciencia porque el que no ha recibido el que no conoce esos grandes baños del amor de Dios en el fondo está luchando por defender el poquitico de amor que le llega el poquitico de felicidad que tiene porque la gente defiende su cacho de marihuana porque la gente defiende su derecho como me encontré hace poquito una muchacha de otro país hizo un reel llaman ahora eso uno de esos videos que publican por ejemplo en Instagram o en otros lugares un reel entonces ella hizo un reel hablando sobre cómo era tan importante tan liberador y era tan maravilloso que todas las mujeres se masturbaran entonces así en unos minutos ahí me lo pasó una evangelizadora católica me pasó mira lo que están difundiendo y esta muchacha hablándole con entusiasmo a todas las mujeres bueno ya saben chicas a masturbarse juro juro claro si una persona no conoce no conoce otras alegrías si ese es su chiquito de placer su poquito de placer su poquito de alegría que tiene que difícil le va a hacer a esa muchacha dejar de masturbarse que difícil porque eso es lo poquito que tiene pero encontrarse con Dios es encontrarse con el Señor de la abundancia es el Dios que me ama abundantemente y el Dios que me ama abundantemente hace que se vea tan ridículo que yo busque un cacho de marihuana hace que se vea tan ridículo tan innecesario y tan sucio que yo trate de refugiarme en pornografía o en masturbación hace que se vea tan ridículo desobedecerle cuando Él es el que más me ha amado ese es el camino de conversión de un adorador lo que tenemos aquí este es el camino de conversión de un adorador porque cuando llega la conciencia intrínseca intrínseca del pecado con esa conciencia maravillosa esa conciencia intrínseca ahí si la persona pide perdón entonces pide perdón de todo de sus impurezas de sus mentiras de su resentimiento estar sumergido en un océano de paz que es lo que nos da Dios cuando estamos con Él y acordarme mientras estoy tú imagínate en una playa sumergida sumergido en un océano de paz de luz de amor y tú recordando bueno no se me puede olvidar que estoy de pelea con mi cuñada que ridículo que ridículo se ve mi resentimiento que ridículo que ridícula se ve mi venganza que ridículo se ve mi corazón y que ridícula mi vida entonces viene la conciencia intrínseca y ahí es cuando las personas hacen las mejores confesiones de su vida ahí viene una gran confesión ahí es cuando la gente dice necesito hacer una confesión pero a fondo porque le llegó esa luz pero esa luz llega cuando la persona se siente más allá de la cintura en el océano del amor de Dios porque él nos ha amado gratuitamente una vez que uno ha pasado por esa reconciliación entonces viene la enseñanza yo quiero caminar en Cristo yo quiero avanzar en Cristo yo quiero aprender a vivir en cristiano ya no me sirve cualquier lugar de diversión ¿sabe qué significa esto de la enseñanza? significa no todo es para mí yo no soy para todas las músicas ahora Cristo llegó a mi vida yo no soy para todas las músicas entonces me ponen una música de esas de esas la llaman música una de esas cosas absolutamente vulgares yo no quiero eso que tiene un ritmo sabroso pues sí y también la marihuana la puedes untar con miel yo no quiero eso entonces empieza uno a vivir en cristiano encuentro transformante no todo es para mí no todas las amistades son para mí no todos los noviazgos son para mí a veces uno habla de las situaciones que viven los jóvenes y lo que están padeciendo y todo aquello pero sabe una cosa hay mucho joven que es un auténtico héroe hay muchos me estoy acordando por ejemplo de una amiga mía más bien jovencita ella porque aunque ustedes no lo crean yo tengo también amistades jóvenes tengo amistades jóvenes y tengo a chucho también aquí de amigo oigan esta muchacha estaba siendo cortejada es el verbo técnico por un muchacho absolutamente del gusto de ella mejor dicho ella sentía es que lo hicieron pero así como para mí me gusta todo de él todo esos ojos esa voz creo que eso es lo que en una época llamaban traga maluca pero no solo eso el muchacho en cuestión fascinado por ella mejor dicho estamos ante una historia de amor Romeo y Julieta ella fascinada por él él fascinado por ella y la vida les permitió encontrarse solo había un pequeño detallito usted sabe que en toda historia de amor siempre hay un pequeño detallito ¿cuál es el pequeño detallito? el muchacho protestante convencido ella católica convencida o sea que aquí no fue lo del meme ese que anda por ahí en internet que le pregunta a la muchacha al muchacho ¿tú por qué no me dijiste que tú eras casado y tenías cuatro hijos? entonces dice es que yo soy tímido para esas cosas ¿qué tal la timidez? bueno pero ese no era el caso yo vuelvo a mi historia car de muchachos él fascinado por ella ella fascinada por él como quien dice se viene un noviazgo ecuménico aquí yo conocí al muchacho efectivamente muy buena persona la chica la conozco hace más tiempo excelente mujer pues uno no les puede decir a ellos ni sí ni no porque son ellos pero esta muchacha fíjese por eso les digo que hay jóvenes admirables esta muchacha dijo es que yo no quiero un novio yo quiero un esposo yo quiero un papá para mis hijos yo estoy pensando en un hogar que me fascine me fascina este hombre pero es que yo no estoy pensando alguien que me fascine hoy sino alguien que me acompaña hasta la muerte con el que pueda ser un hogar entonces ella le dijo a él nosotros no vamos a ser novios mientras no aclaremos un poco como está el tema de la religión porque yo no quiero que se bauticen luego nuestros hijos ya ella hablaba así como mujer seria yo no quiero que se bauticen nuestros hijos y que tú estés en que yo tengo que llevarlos donde el pastor no sé cuándo y que tengo no yo no quiero eso y entonces él le dijo pero es que yo no me siento a gusto en la iglesia católica yo siento que mi casa es el otro lugar y ella dijo no pero es que yo no puedo yo no puedo iniciar una relación contigo si no va a ser así ¿qué está haciendo esa mujer? un sacrificio terrible ¿qué está haciendo esa mujer? está aprendiendo a vivir como cristiana ahí es cuando Cristo te enseña ¿cómo se sabe que Cristo te está enseñando? cuando puedes decir no no toda la música es para mí no todas las películas son para mí no todas las páginas son para mí no todas las amistades son para mí no todos los noviazgos son para mí duraron esta parejita duró en esa situación inestable o digamos así como de transición de exploración duraron ahí un tiempo los que estamos alrededor solo oramos y esperamos porque son ellos un día me escribe mi amiga y me dice definitivamente eso no se puede seguir me está haciendo mucho daño esa inestabilidad y ese hombre no va para ninguna parte que es un hombre correcto que me fascina todo lo que tú quieras pero no hay futuro con él yo no voy a perder tiempo con él y yo no voy a ilusionarlo conmigo se acabó hay gente con mucho valor yo como sé cuanto le gustaba a ella ese hombre y como sé cuanto le gustaba ella a él yo les digo que eso es tener mucho valor pero hay jóvenes así cuando se dejan enseñar por Cristo cuando han hecho este camino y Cristo finalmente te perfecciona y como es la perfección que trae Cristo la perfección que trae Cristo es la que describe el capítulo número 15 de San Juan permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes de esa perfección vamos a hablar en nuestras siguientes predicaciones cerramos con una pequeña oración para pedirle a Dios que haga realidad esto en nuestra vida que nos cocine a fuego lento que demos el punto que demos el fruto que demos el fruto habías pensado eso que demos el fruto ah entonces Dios está esperando un fruto de mí sí sí lo está esperando y lo está esperando ¿por qué? ¿por interés? no por mi propio bien así como tú deseas que esa matica que tienes en tu casa un día florezca así Dios espera que tú florezcas que toda tu belleza que todo tu perfume que todo tu fruto pueda salir amado Padre Dios suplicamos la gracia de tu divino Espíritu que venga que venga que venga sobre esta asamblea derrama sobre nuestros corazones lastimados derrama Señor el bálsamo de tu divino Espíritu pasa Señor sanando cuerpos y almas pasa Señor sanando sanando profundamente nuestra mente nuestra memoria sobre todo te pido eso sana nuestra memoria Señor sana nuestra memoria liberanos del encanto de los pecados pasados y del dolor de los pecados que otros cometieron contra nosotros pasa Señor y libera pasa Señor y sana danos esa luz esa gracia maravillosa como la que tuvo el hijo pródigo cuando llegó a la conciencia intrínseca del pecado conciencia intrínseca del pecado Padre he pecado contra el cielo y delante de ti dijo el hijo pródigo había llegado a la conciencia intrínseca del pecado danos esa convicción para liberarnos de toda atadura de todo mal de todo daño de toda trampa del demonio gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu bondad gracias gracias Señor posa tu divino espíritu sobre nosotros enséñanos y perfecciona tu obra tuyos somos y tuyos queremos ser gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo